Me lanzo a la búsqueda de aquellas cosas que vibran como yo, como mi gozo, como mi entusiasmo, como mi alegría esencial, como mi confianza en el orden de este universo vasto, sabio y generoso. Me lanzo a la búsqueda de todo lo que me recuerda que soy quien crea mi realidad, quien pone o quita piezas, quien colorea, quien expande, quien primero sueña lo que quiere vivir y se abre a recibir sin miedos y sin quejas. Vivan profundamente, vivan, sois irrepetibles, amor, destellos de vibración eterna. Gracias por ver el video.